Segundas oportunidades ¿Todo bien, Bruno? Todo perfecto Pues no suena bien Ah, un motor nuevo solo necesita un poco de rodaje Ronronea como un gatito Suena más bien como un gato viejo Con mucha tos Sí, hay que moverlo un poco Voy a dar una vuelta ¿Tienes una cita? ¿Para quién es la Rosa? Es para Tina Ya hace un año Voy a ver a mi madre ¿Puedes coger otro coche? O sea, lo que onda Y ya has fue Felicidades, ángel mío. Sí, ya voy. ¿Qué pasa, Melissa? Miles quiere saber cuándo vamos al hotel. No es motivo para hacer tanto ruido. Es muy temprano. Aquí no hay nadie. ¿A quién puede molestarle? Me molesta a mí. Perdona, Don. He sido insensible. Sé que no eres madrugador. Entiendo que no te apetezca ver a tu exmujer. Es Teresa quien no quiere verme. Que venga Teresa Brown, por favor. La señora Brown ha superado el curso con el número uno. Enhorabuena. Gracias, doctor Matson. Stuart. Ahora somos colegas. Ah, gracias, doctor, colega. Stuart. Ahora vamos a hacernos la foto del grupo. Aquí, por favor. Espero que colaboremos estrechamente. ¿Colaborar? Luego se lo cuento. Confío en que venga a la fiesta de graduación. Ah, lo siento. No puedo. He quedado conmigo. Ah. Entonces encontraremos otra ocasión. Maldita sea. No. Mierda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pare! ¡Pare! ¿Llega caído del cielo? ¿Me puede llevar? ¿Me puede llevar? Sophie. No me lo puedo creer. Es el destino. ¿Conoce a este señor? Vagamente. Ah. Bueno, no tan vagamente. Creo que a nadie le interesa ese detalle. No tardaré mucho. Uf. Bruno, déjalo. ¿De quién es el coche? De mi novio. ¿Lo tenías entonces? Bueno, al novio. No. Bien. Me había extrañado mucho. Porque lo nuestro nunca me había pasado. Y luego, simplemente, desapareciste. No desaparecí. Me marché. Dijiste que me querías. Sí. Fue un... Encaprichamiento. Pero este coche... ¿Qué pasa? ¿Tú no lo has superado? El coche y yo nos consolamos mutuamente. Mi vieja chatarra. Te prometí que volvería a funcionar. Te habrá costado una fortuna. Y mucho amor. A lo mejor quieres subirte. Es todo nuevo, ¿no? Estás loco. Sí, loco. Por ti. Hank echaba maldiciones de este coche, pero yo estaba seguro de poder arreglarlo, ¿sabes? Ahora ya podemos despedirnos definitivamente. Sophie. Pasamos unos días bonitos. Por favor, quédate. ¿Para qué? ¿Para dar una vuelta de prueba? No me puedes dejar tirado aquí. Llamaremos a una grúa. Pero es tu coche. Puedes quedártelo. Ya te lo dije en su día. Adiós, Bruno. Perdona, mamá. Pero, ¿dónde estabas? Tuve una avería. ¿Y por qué estás tan raro? Me ha pasado algo increíble, pero luego te lo cuento. Venga, primero vamos a ver a Tina. Nunca hemos vuelto a tener una becaria tan buena como su hija. Es verdad, Miles. Y tenía grandes planes para el hotel. Quería modernizarlo todo. Habría podido convencerla de lo contrario. ¿Y qué hay de su hijo? ¿Sigue sin mostrar interés? Ninguno. Bueno, a lo mejor cambia de idea algún día. Es improbable. Además, tengo que pagar a su madre. Debería deshacerme del viejo caserón. Pero el viejo caserón lo construyó su bisabuelo. Tranquilo, Miles. Nunca me desharé del hotel. ¿Qué tal todo? Estamos llenos. Tenemos una boda y una fiesta de empresa. Pero está todo bajo control. Tome, por favor. ¿Qué haría yo sin usted, Miles? Podría irse de compras con la señorita Melissa. Eso lo hace muy bien ella sola. Papá ya ha estado aquí. Ha debido marcharse enseguida. Lo que hace siempre cuando hay complicaciones. Tu padre es un... Déjalo. Te echamos de menos. Todos. Perdona por lo de antes. ¿Por qué? Por mi comentario sobre tu padre. No pasa nada. De Stuart, por los buenos tiempos juntos. ¿Te gusta? Qué va. Nunca te lo hemos puesto fácil. Pero ya llevamos dos años divorciados y es hora de mirar al futuro. Si te quedas parada, bloqueas el camino, sobre todo a ti misma. Por eso doy gracias a esa doncella, esa... Melisa. Melisa. Le estoy agradecida. A veces necesitas un empujón para empezar de nuevo. Desde hoy, tu madre es una mediadora con diploma oficial. Enhorabuena. Gracias. ¿Y de eso se puede vivir? He pedido a tu padre que me compre mi parte del hotel. Debería haberlo hecho mucho antes, así que me las apañaré el tiempo que tarde en encontrar trabajo. ¿Esto hay que celebrarlo? Sí. ¿Crees que tu padre y Melisa planean un futuro en común? Creo que ella solo quiere una cosa de él. Y no es su cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarla. No funciona. Ayer funcionaba bien. Recuerdo nuestras compras. Incluso muy bien. A lo mejor se ha recalentado. La tarjeta está bloqueada. No he podido pagar mis compras. ¿Sabes la vergüenza que he pasado? Habrá sido un error del banco. Enseguida lo arregló. ¡Eh, Miles! ¿Puede llamar al banco a Ben Foster y pedirle cita? No hace falta. El señor Foster le está esperando en el salón. Discúlpame, cariño. Hola, señor Foster. Ah, me alegro de que tenga tiempo para mí. ¿Pasamos a mi despacho? Por desgracia, ya no es su despacho. ¿Qué tonterías dice? No me gusta dar malas noticias, pero tengo que hacerlo. Está arruinado. Y este hotel ya no es propiedad suya. Si hubiera vendido el hotel, lo sabría. Y no lo he hecho. Pero lo presentó como garantía en nuestro banco para el préstamo para comprar sus acciones del Fondo Gran. Ya. ¿Y? Hoy la autoridad bursátil ha clausurado el fondo. Y sus acciones no valen nada. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo informarle con mayor precisión, pero parece que es debido a un paquete de acciones asiáticas. Usted me convenció para que invirtiera en ese fondo. Creo que convencer no es la palabra. Me prometió que esa inversión garantizada no podía fallar nunca. Nunca diría algo así por razones jurídicas. No hay inversión sin riesgo. Y esta vez ha tenido mala suerte. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? Recoger sus cosas. Vive en el hotel, ¿no? Ah, su coche también es de la empresa. Las llaves, por favor. Claro que quiero que me devuelvan el dinero. Pero he pagado un montón y ahora el motor no funciona. ¿Mala suerte? Escúcheme bien, ¿eh? Oiga. Problemas. Instalé un motor nuevo en el descapotable y, como has visto, no funciona. Y necesito ese dinero. ¿Tienes problemas económicos? Tu padre siempre busca oportunidades de inversión. No voy a conceder a mi padre el triunfo de tener que pedirle dinero. No exageres. Abre la botella. ¿No prefieres guardarla? Para ti y para Stuart. Tienes la bendición de Tina. No habría querido que te quedases sola. ¿Y qué hay de ti? ¿Sigues solo? La vería ha servido para algo bueno. Increíblemente bueno. ¿Has vuelto a verla? Sophie, la futura señora Brown. Estás loco. ¿La botella? Está espectacular. Más no puedo decirle. Suprometido casualmente. ¿Sí? No te lo voy a decir. Ni se te ocurra. Antes de la boda trae mala suerte. ¿Qué? ¿Debajo? No. Y yo a ti. Hasta luego. Mi prometido dice que ha dejado algo para mí. Es verdad. Un momento. Aquí tiene. Su futuro esposo tiene un gusto exquisito. ¿Eh? ¿Has encontrado algo? Por algún motivo el coche vuelve a calentarse. He mirado el carburador y el encendido. ¿Mucho aire en el radiador? No he notado nada al purgarlo. ¿Y la correa? Está bien tensa. Creo que el radiador pierde líquido. Este coche solo tiene pegas. Pero tiene un fin. ¿Qué? He vuelto a ver a Sophie. ¿La novia de la avería? ¿Que salió de la nada y desapareció sin su chatarra de coche? La noche con ella te costó mucho dinero. ¿Y a mí? Ha vuelto a aparecer. Por la puerta grande. Con chofer, limusina... Eso es que le ha ido bien. Oye, olvídala. Es lo que intento todo el tiempo. ¿Tan bueno fue el sexo? El mejor. Pero no se trata de eso. Es lo que mueve el mundo. Con Sophie, en cuanto la vi, sé que parece una locura. Pero me sentí completo de repente. Completamente encoñado. Y a ella le pasó lo mismo. Y hoy en la carretera ha vuelto a ocurrir por un instante. Y se ha vuelto a ir. ¿No te das cuenta de que nunca será tuya? Ni ella, ni el coche. Vamos a venderlo. No. Es el coche de Sophie. Nunca lo venderé. Pero ella no lo quiere. Ni a ti tampoco. Ni siquiera tienes su teléfono. Nuestro casero. ¿No lo vas a coger? Voy a demandarlos. A todos. Se les va a caer el pelo. ¿Por qué no me ayudas? ¿Y a dónde vamos a ir? Hasta que se aclare el tema nos iremos a un hotel. A otro. Vale. Reservaré una suite en el cristal. Teniendo en cuenta la situación, mejor una categoría inferior. ¿Inferior? ¿Se te ha olvidado? Tengo las cuentas bloqueadas. Ya, pero tendrás dinero en alguna parte. Nada a lo que pueda acceder. ¿Qué hay de tus joyas? Un regalo es un regalo. La cuenta que abría tu nombre. ¿Recuerdas? Dijiste que era para los malos tiempos. Son malos tiempos, Melissa. Lo siento, Don. Pero solo sirvo para novia en los buenos tiempos. ¿Ya te lo has pensado? La idea del servicio de limusinas. Guantes de cuero en lugar de manos sucias. Trajes en lugar de monos sucios. Pasajeros amables en lugar de quejicas. Ya lo sé. ¿Estás de acuerdo? ¿Aún tienes ese amigo en la policía? Sí, pero solo para casos urgentes. Esto es urgente. Tengo que encontrar a Sophie. Que a lo mejor lo consigo a través de la limusina en la que iba. ¿Y si la encuentras luego qué? Luego le diré que ya no puedo vivir sin ella. Antes había en los periódicos una sección de anuncios de contactos. Dueño de taller romántico busca a Sophie para ponerle a punto el motor. No sé, ¿cuelga carteles con su retrato, Rabot? Eres brillante. Muy bueno. Es realmente bueno. Gracias. ¿Quiere que le dibuje? A mí no, pero... ¿Podría hacer un retrato según mi descripción? Sin problema. Tiene 25 años. Es rubia. Muy guapa. Tiene una sonrisa hechizante. Una mirada resplandeciente. El pelo suave como la seda. Es un ser como de otro planeta. Es un ser como de otro planeta. ¿Mamá? ¿Sophie? ¿Eres tú? Hola, Abigail. Tu madre no está. ¿Sabes dónde está? A esta hora, jugando al bingo en el pub. ¿Quieres que le diga algo? Ah, no, gracias. ¿Ha visto a Melissa? Cogió un taxi y pidió que la llevasen al Hotel Crystal. Si me permite que le haga un comentario, señor Brown, con mucho dinero se puede comprar un perro de raza, pero no que mueva el rabo por ti. ¿No podía habermelo dicho antes? ¿Habría cambiado algo, señor? Seguramente no. Por eso no se lo dije, señor. Supongo que no volveremos a ver en breve a la señorita Melissa. Sí, a no ser que le contraten en el Crystal Miles. ¿De verdad no necesita su coche? No tanto como usted, señor. Recuérdeme que le suba el sueldo en cuanto recupere mi hotel. Encantado, señor. ¿Cree que hay alguna posibilidad? Esto no es más que una retirada táctica. Defienda la posición por mí. Claro, señor. ¿Dónde va a alojarse ahora, señor? ¿Qué pasa, señor? Buenos días. Buenos días, señor... Brown. Don Brown. ¿Qué hace aquí, señor Brown? Me he quedado dormido, agente. Bájese, por favor. Sí. ¿Ha bebido, señor? No, estoy entumecido de estar sentado. Hoy hace fresco. Según como se mire. Aquí está prohibido aparcar. Ya me marcho. Me vendría bien un café. Voy al comedor a por uno. Hasta luego. Adiós. Ah. Stuart. Acabo de hablar con el decano. La Facultad de Ciencias Sociales necesita un nuevo docente. Es posible que pidan a los candidatos un diploma de mediador como requisito. ¿Tú crees? Sería perfecto para ti. No sé cuántos candidatos se presentarán. Pero conozco al presidente del comité de selección. Bueno, ¿qué me dices? Estaría fenomenal. Tienes mucha más experiencia en la vida que los novatos a los que enseño. De eso no me cabe duda. Me fijé desde el principio. Bien. ¿Quién puede contradecir a su profesor? Ahora somos colegas. Entonces solamente nos queda presentar la solicitud y luego celebrarlo. ¿Estás flirteando conmigo? ¿Y si así fuera? ¿Te falta mucho, guapa? Solo cinco minutos. Hola, cariño. Gracias por la cesta. Qué pena que nos hayamos cruzado. Muchos besos a tu prometido. Que no se te escape. Besos, mamá. Tengo que irme. No te escapes nadando. ¡Que tengas éxito hoy! Siempre lo tengo. Sé que tiene prisa. Ya voy, Stuart. Llegas pronto. Estaba... Hola, Teresa. Déjame entrar. Lárgate. No puedo. Tenemos un problema. Oh, sí. Tiene 25 años y se llama Melissa. Ese problema está resuelto. El nuestro es mucho mayor. Señor, estamos arruinados. ¿De qué hablas? ¿Qué has hecho? ¿Te has jugado todo nuestro patrimonio? Mi asesor del banco me aseguró que el riesgo era realmente mínimo. Y es verdad que cada año los rendimientos eran mejores. Así que compré más por consejo de él. Y al final empeñaste al hotel. Don, comprar acciones a crédito es un harakiri. Todos los periódicos serios lo advierten en su sección de economía. ¿Desde cuándo te interesa la sección de economía? Además, llevas años aprovechándote de mi harakiri. ¿Cómo crees que he podido ser tan generoso? Porque tenías mala conciencia. Con mis cheques mensuales has tenido el alquiler de esta casa tan bonita. ¿Y a dónde iba? ¿Iba a ir al taller con Bruno? Hacernos reproches mutuos no conduce a nada. Yo no me reprocho nada. Tú te has equivocado. Otra vez. No confundamos las cosas. Tina tuvo un accidente. Sí, en el viaje de senderismo que le regalaste contra mi voluntad. Y lo lamento cada maldito día de mi vida. Al menos tenemos algo en común. ¿Esperas a alguien? ¿Quién es? No es asunto tuyo. Estás impresionante. ¿Nos vamos? Lo siento, no puedo. ¿Pero no querías celebrarlo conmigo? Sí, pero ahora no es el momento oportuno. Es muy inoportuno. Él es Don Stuart, Stuart Don, mi ex marido. Ha pasado algo inesperado y significa que tenemos que hablar urgentemente con un abogado. Ya cenaremos otra vez, ¿eh? El aire fresco te sienta bien. Qué fracaso la visita al abogado. Sí, hemos perdido el tiempo. Legalmente no se puede hacer nada. Nos habríamos ahorrado más si hubieras leído la letra pequeña. Sí, sí, mira. En la última página pone claramente que existe la posibilidad de una pérdida total. Pero muy pequeña. No se puede leer sin gafas. Las venden en todas las droguerías, ¿sabes? Se necesitan a partir de cierta edad. Pero se lo he dicho al abogado. Foster no paraba de ponerme por las nubes a gran Anderson Smith. Ese tío es un genio. Sí, exprimiendo a los demás. El banco tiene parte de culpa. Me prestó el dinero y ganó mucho conmigo. Ya. Tenemos que contactar con ese tal gran Anderson Smith. Él es quien mueve los hilos. ¿Y qué le vas a decir? Señor Anderson Smith, devuélvanos nuestro dinero. ¿Tienes una propuesta mejor? Iremos a verle mañana. Hacía años que no comí esto. Te llena por poco dinero. Acostúmbrate. Ni siquiera nos recibirá. Es un alto ejecutivo sin contacto directo con los clientes. Hace sus negocios en el campo de golf. ¿Quieres ahogarle? ¿A quién? ¿A ese tío? No, al pez. Mucha sale sin sana. Ahora tenemos peores problemas. ¿No te parece? Yo le llamaría. ¿Perdone? Es usted, ¿verdad? Por mucho que haya metido la pata, alguien que haga esto por usted merece una segunda oportunidad. Adiós. 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 Gracias por traerme. ¿Yo? Perdón. Mucho vinagre, nunca te sentó bien. Bueno. ¿Tienes coñac en casa? El pub está a cinco minutos. Se te olvida que no tengo un duro. Te prestaré algo. No hace falta que me lo devuelvas. Gracias. ¿Y dónde vas a dormir? ¿Con Bruno? Ya sabes que últimamente estamos distanciados. Bueno, en tiempos de crisis las familias se unen más, ¿no? Me alegro de que lo veas así. Olvídalo. Una sola noche, que quede claro. Y mañana vamos a por ese gran. Y cuando nos devuelva nuestro hotel, cada uno seguirá su camino. Exacto. ¿Quién era el de antes? ¿Quién? Ese... Stuart. Un colega. Con el que pronto colaboraré en la uni, como profesora. ¿Profesora? ¿De qué? Mediación. Resolución de conflictos. Acabo de terminar la formación. No lo sabía. ¿Cómo ibas a saberlo? Desde que Bruno nos invita por separado, no nos vemos nunca. Y deseo que siga siendo así. El baño de invitados está a la derecha. Gracias. Te lo agradezco mucho. En serio. Si no tuviéramos un hijo en común, pasarías esta noche en el coche de Miles. La foto... de nuestra boda la rompió Tina. ¿Verdad? No. Fue Bruno. Tina dijo que había sido ella para proteger a su hermano menor. Buenas noches, don. Buenas noches. Necesito una del 23. Eh, oye. Sophie. ¿Qué es esto? Bueno, quería verte como fuera. Y ha funcionado. Pues para ya. ¿De qué? De querer volver a verme. Ya lo he intentado. Pero no te me quitas de la cabeza. Ni del corazón. Solo pasamos unos días juntos. Apenas nos conocemos. Y fueron muy especiales. ¿A cuántos les has dicho que les querías en la primera noche? A más de uno. Por culpa de la ginebra, que también me había tomado más de una. No fue por la ginebra, ni fue un encaprichamiento. Sentimos la energía. Fue mágico. Y paz. Se acabó. Se terminó la falsa magia. ¿Eh? ¿Por qué te mientes? Y tú te aferras a una quimera. Se te dará muy bien arreglar coches viejos, pero no me basta. No valgo para novia de un mecánico. No ha querido decir eso. No ha querido decir eso. No te enamor. No. 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 Tenías tantas ganas de hacer ese viaje. No podía imaginarme lo que pasaría. No podía imaginarme lo que pasaría. No podía imaginarme lo que pasaría. ¿De verdad quieres abordarle aquí? Foster me contó que Anderson Smith siempre tenía reuniones en el campo de golf los miércoles. ¿Y cómo entraremos? Pues por la puerta. Claro, hasta pronto, señor. Hablaré con ella. Déjame a mí. Buenos días. ¿Qué puedo hacer por usted? Nos gustaría hablar con el señor Anderson Smith. ¿Son miembros del club? No. Rachel. ¿Puedo llamarla Rachel? Soy Don. Lo lamento. Sin la tarjeta de miembro no puedo dejarla entrar, Don. Puede si quiere, Rachel. ¿Tiene planes para mañana por la noche? Conozco un restaurante fantástico. ¿Y qué opina su mujer de su oferta? Es mi exmujer. Estoy soltero. Es realmente... Urgente. Sabía que nos entenderíamos. En este club solo se admiten a los miembros y a sus invitados. ¿No puede hacer una excepción? No hacemos excepciones. Tampoco para solteros con sus exmujeres. Qué bien te ha salido, exmarido. ¿Por qué no se guarda esto con la cara de su majestad y acabamos ya? Señor, si no me deja en paz, haré que los guardaespaldas del señor Anderson Smith se ocupen de usted. ¿Algún problema? Y ahora arranca el motor. Mierda. Lo sabía. ¿Las bobinas? Un cortocircuito. Este coche puede conmigo. Soy Bruno Brown. Es nuestro casero otra vez. Sí, yo también, señor Dan. Perdone que no le haya llamado. ¿Que tiene el qué? ¿Una oferta? Me parece muy sorprendente. Primero tengo que hablarlo con mi socio y luego le llamo. Bien, igualmente. ¿Más problemas? Sí y no. Tiene una oferta de compra del taller. Entonces tendremos que irnos. No, si se lo compramos. Ya te dije que me dejases hablar. ¿Crees que te habría dejado entrar sin la tarjeta? ¿Y tú crees que las mujeres pican con una forma de ligar tan burda? Algunas sí, al menos antes. Antes eras más joven y encantador. ¿Y tú qué habrías hecho? No ser tan brusca. Usar la diplomacia. Soy mediadora diplomada. ¿Y habrías mediatizado con el guardaespaldas hasta que nos hubiera dejado pasar? Se dice mediar, no mediatizar y... ¿Y qué? La primera regla de la mediación. Coordinación en vez de confrontación. No tan cerca. Sí, sí. 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 No me lo coge. No es buena idea sacarle dinero a mi padre. ¿Sí? Exacto. Sí, muy bien. De acuerdo, bien. Hasta luego. ¿Qué, un nuevo cliente? ¿O te ha tocado la lotería? Sí, la que llama conoce a Sophie y me va a dar su número. Sí, es él. Y el otro es el memo del banco. ¿Ahora qué hacemos? Tengo que pensarlo. ¿Cuál era la segunda regla de la mediación? Reflejar. Para asegurarse de que las partes del conflicto hablan de lo mismo. Tienen que escucharse y luego repetir lo que han entendido. Pues reflejas que no tienes ni idea de lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Perdone, jefe. Se ha presentado un tal Don con su mujer. ¿Quieren hablar con usted? ¿Don Brown? Querían entrar aquí. ¿Una retirada táctica? De eso nada. Me pregunto de dónde habrá sacado la idea de que puedo estar aquí. Le habré mencionado que jugamos juntos al golf. Lo siento, se me escapó. ¿Y qué más da? Hemos triturado toda la documentación inculpatoria. ¿No hay copias? Claro que sí. Una, pero la tengo yo. Tenemos que hablar con él a solas. ¿Y cómo? Sal corriendo. El gorila te perseguirá y yo pillaré a Graham y a Foster. Me darán una paliza. ¿Esa es la tercera regla de la mediación? Ahora eso da igual. Maldita sea. Que te diviertas buscando la bola. Ayúdale o nos eternizaremos. Vamos. ¿Dónde estará? Un día maravilloso para jugar al golf, ¿verdad? ¿Qué quieren? Hablar con usted. ¿Y por qué no piden una cita? En su oficina no nos la dan. Escuche, por favor, que demos... Habíamos acordado evitar la confrontación en la conversación. Mi exmarido invirtió mucho dinero en su fondo. A decir verdad, todo nuestro patrimonio. Pero antes de demandarle legalmente, queremos hablar con usted para encontrar una solución de común acuerdo. Ah, me encantan esas soluciones. ¿Y qué es lo que propone usted, señora Brown? Que nos compense por nuestras pérdidas. Mi exmarido, ¿cómo lo diría? Hipotecó su hotel porque... confiaba en usted. Llevaba generaciones en la familia. Comprenderá que queramos recuperarlo. Ah, por supuesto. ¿Sabe lo que me dijo un banquero experimentado? Los accionistas son tontos. Y unos frescos. Tontos porque compran acciones. Y unos frescos porque esperan dividendos. ¡Miserables! Que se vayan. Vamos. Deje a mi marido en paz, gorila. Como vuelva a verles otra vez por aquí, me pondré desagradable, de verdad. Siempre hay una segunda vez. Muy bien, entonces esta ha sido la segunda vez. ¿Estás bien? Solo enfadado. ¿Te has referido a mí como tu marido? ¿Quieres que vuelva y se lo aclare? No. ¿El señor Anderson Smith les ha timado? Incluso lo ha confesado. No tendrán una grabación de ello. Perdone, pero también está interesada. Me ha pasado lo mismo. Pero a granujas como ese no es fácil pillarlos. Al menos no por medios legales. Bueno, soy Eleonor Richards. Toma. Y deme el número, por favor. ¿Qué pasa? ¿El número de Sophie no vale más? Me he tomado la molestia. Le he llamado. Vale, pero con esto basta, ¿no? Gracias. Mucha suerte. Le deseo lo mejor en el futuro. Muchas gracias. Perdone. Sí, diga. Soy yo, Bruno. ¿Quién te ha dado mi número? No cuelgues, por favor. Sé que dijiste que te dejase en paz. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué? Tienes que dejarme que te demuestre que debemos estar juntos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y luego no volverás a llamarme? Te lo prometo. Entonces, ¿quedamos a las tres? Ya sabes dónde. Espera. Tomé. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Adiós. ¿También invirtió en ese fondo de gran, Eleanor? Sí. Gracias. Mi difunto esposo quiso dejarme bien situada económicamente y picó en el anzuelo porque le prometieron un 2% más de interés. Sí, quiso hacer pis con los perros grandes, pero no levantó la pata. El asesor de mi banco me enseñó unas cifras y... Ben Foster. Sí. También aconsejó a mi marido. Ah. Bueno, ¿y qué ha querido decir antes con lo de no usar medios legales? ¿Robo, atraco, atraco, chantaje, un secuestro lo desaconsejaría, levanta demasiada polvareda y siempre hay testigos. Es mejor buscar una solución discreta. ¿Discreta? Teresa trabaja desde hace poco como mediadora y prefiere las soluciones pacíficas. La violencia es siempre el último recurso. Queremos recuperar nuestro dinero y no tener problemas con la policía. ¿Quieres una taza de té? Sí, por favor. Señor, ¿vienes un momento? ¿Crees que lo dice en serio? Ya la has oído. Legalmente no pillaremos a ese tío, así que está permitido pensar otras opciones. Por ejemplo, ese fue Cerkia y de él. Juegan juntos al golf, estarán conchabados. Se lava las manos como un inocente, pero disfruta de las comisiones que se embolsa. ¿Eso hace? Con lo que me insistió para que invirtiera, me extrañaría que no lo hiciera. En la documentación del fondo no pone nada de comisiones. ¿Y qué? ¿Puedo? Sí. Desde la crisis bancaria, las leyes se han endurecido. Si los bancos o sus empleados cobran comisiones que los clientes ignoran, se les puede obligar a deshacer la operación. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué leo el periódico? Gracias por venir. Dame tu móvil. ¿Por qué? Tú dámelo. Solo quiero asegurarme de que no vuelvas a llamarme. Cumplo mi palabra. Yo también, ¿cómo ves? ¿Y ahora? Coge uno, por favor. Igual ganas algo bueno. Seguro. Bruno. Ese es el premio gordo. Seguro que en todas pone tu nombre. Rosa. Vale. Como quieras. Si me quieres con una rosa, me tendrás con una rosa. Tampoco te quiero con una rosa. ¿Te acuerdas de cuando convencí al dueño de que arrancase el tío vivo? ¿Ah, sí? ¿Con qué truco lo conseguiste? Es un secreto. Sube. Venga. Sofí. ¿Qué haces? Bruno, me gustas. Eres simpático. Muy simpático. Y tienes razón. Hubo algo entre nosotros. Algo muy, muy especial. Pero necesito a un hombre que me ofrezca algo más que emociones en una feria. He encontrado a ese hombre y nos casamos este fin de semana. ¿Dónde estabas? ¿Has hablado con tu padre? He vuelto a ver a Sofí. Y ya no quieres saber nada de mí. Lo siento mucho. Pero hay que mirar a la realidad a los ojos. Es verdad que al principio duele. Pero sobrevivirás. No me sirves de consuelo. Lo sé. ¿Puedo hacer algo más por ti? Dame algo en lo que trabajar. ¿Y el descapotable? ¿Lo has puesto en marcha? No sé cómo, pero sí. ¿Y dónde está? El comprador está dando una vuelta de prueba. Un momento. ¿Has vendido el coche de Sofí? Es un maldito pozo sin fondo en el que hemos invertido mucho tiempo y dinero. Llámale, que vuelva ahora. La mitad del taller es mía, ¿eh? Y no dejaré pasar la ocasión de comprar el local, porque te falten dos tornillos. Llámale. ¡Sabes que tengo razón! Con este micrófono se oye todo lo que hablan en un radio muy amplio, aunque la gente solo susurre. Esto es para escuchar. La batería dura una semana. Pueden nadar con él y sigue funcionando. Es un material especial que no se vende en tiendas. ¿De dónde ha sacado todo esto? Mi marido era del MI6 del Servicio Secreto. Era el responsable de los costes de viajes. Y un par de antiguos compañeros nos deben favores. ¿Y qué vamos a hacer exactamente con esto? El señor Anderson Smith se verá tarde o temprano con el señor Foster para tranquilizarle. ¿Y cómo vamos a espiarle? No podemos acercarnos. Ya nos conoce. Mamá, ¿estás aquí? Estoy en la terraza. Buenos días. Problema resuelto, ¿no? ¿Ya no tenemos hotel? ¿Y cómo no me entero hasta ahora? Hasta ahora no te había interesado mucho. No quedarme con el hotel no significa que me diera igual. Queremos recuperar juntos con Eleonor lo que se pueda. Y por eso tenemos que espiar a ese señor. Pero no podemos acercarnos. Ya nos conoce. ¿Y queréis que lo haga yo? Estáis locos. Ese tío saqueó el fondo que había fundado y dejó que se arruinase y tu padre invirtió todo su patrimonio. ¿Lo entiendes? No sé. Tú solo tienes que seguirle. Nosotros buscaremos la oportunidad de colocarle el micrófono. ¿Lo harías? Lo haré. Pero por mamá. Perdón en las estrechezas, pero tuve que desalojar mi casa ahora vivo aquí. ¿Oh? ¿Le gustaría mudarse conmigo temporalmente? No, muchas gracias. Prefiero mi independencia. Su hijo es muy amable. Lo sé. Pero Don tiene problemas con la vocación de Bruno. Me parece que desperdicia su talento. Y mi mujer le apoya. Dejó la carrera para hacerse mecánico. Y nadie me dijo nada. Tú rompiste nuestro matrimonio para irte con Melissa y nadie me dijo nada. Eso no se puede comparar. Eleonor, Don se consoló con una doncella de 20 años, poco después de morir nuestra hija. Tina ya llevaba un año muerta y mi mujer se esforzaba en recordarme a diario que era culpa mía, así que ya no aguanté más. Sí, y me dejó sola. Ya estábamos solos antes, juntos. No es verdad. Vivíamos juntos, pero intentábamos esquivarnos continuamente. Necesitaba a alguien con quien hablar. Eso es nuevo, ¿verdad? Necesitaba a alguien que volviera a abrazarme. Y para eso necesitabais desnudaros. Aunque no te lo creas, eso fue después. Si me permiten el comentario, no parecen una pareja que ya no está casada. No es un cumplido, ¿no? Ya viene. Qué bien, ya estás aquí. Hola. Hola. Lo que queremos. Pasa disimuladamente, a ver si ves algo. Bueno, ¿te gusta? Es enorme. Diez kilates. Nada es demasiado bueno para ti, cariño. Estás loco. Bien. ¿Qué pasa? Dentro estaba Sophie Precisamente el tío que ha arruinado a papá es su prometido Le ha enseñado un anillo enorme No Pues, una mujer que echa el lazo a un tipo como ese no es para ti Mira quién fue a hablar No sabéis por qué está con él Tendrá algo que ver con el anillo No, no, se lo han devuelto al joyero Sí, seguramente se lo tendrán que entallar Esperaremos a que salgan, luego será nuestra oportunidad No quería Hacer un buen regalo A su mujer Bueno, perdón, ex mujer Buenos días Hola, ¿puedo ayudarles? Eso esperamos Busco un anillo Para esta mujer maravillosa ¿Y qué tipo de anillo le gusta? Uno fuera de lo común Estuvimos casados Y si quiero que me dé una segunda oportunidad No puedo ser tacaño, ¿verdad? A nadie le interesan los detalles Pero tiene que saber lo que buscamos, cariño En cualquier caso, les felicito Es muy especial que dos personas se atrevan a comprometerse de nuevo Seguro que encuentro uno que les encaje ¿Qué les parece en estos? Son todos muy corrientes ¿Te gusta alguno? Ah, no, no ¿No tiene alguno más imponente? De un par de quilates más Estás loco Y tú eres muy modesta Eso es lo que más adoro de ti Bueno Acabo de vender un anillo Que seguro que encaja con sus deseos ¿Les gustaría verlo? Sí No te pases Este, como he dicho, ya está vendido Pero puedo conseguirles uno similar Oh, este es... es... Es precioso ¿Puedo? Es... es... Precioso Sí, es un sueño Sí Es maravilloso Un sueño Cómo brilla Sí, pero hay sueños que es mejor no hacer realidad ¿Por qué cometer el mismo error dos veces, eh? ¿Vienes? Sí Adiós ¿Y? El micro está en el estuche ¿Y ahora qué? Montaré guardia aquí hasta que recoja el anillo Ay, pero puede tardar No pasa nada Llevo la casa a cuestas Que tengan un buen día Vamos, Bruno Me quedo con él Hasta pronto Suerte No sabía que eras tan buena actriz Tú tampoco has estado mal Siempre fuimos un buen equipo ¿De verdad lo fuimos? A lo mejor solo actuamos mucho tiempo y con mucho éxito ¿Qué quieres decir? A lo mejor la muerte de Tina solo lo aceleró Nos habríamos separado de todos modos Era feliz contigo ¿Nunca te molestó nada de mí? Sé sincero Bueno, a lo largo de nuestro matrimonio cada vez te volviste más estricta ¿Qué quieres decir? Todo tenía que estar en su sitio y planeado No había espontaneidad Eso no es verdad Sí Tú eras Eres demasiado fiable ¿Qué? ¿Qué significa eso? No se te olvida un cumpleaños Siempre llegas puntual Siempre perfectamente preparada En ti todo es fiable Tan fiable que Los demás tienen mala conciencia Parece que tengo un carácter obsesivo Y no lo tengo Oye Seguro que puedo decirte Que llevas en el bolso Laves, carnet, móvil, gafas, colorete Barra de labios, caramelos para la tos Blog de notas, boli Cartera con tarjetas de crédito, de débito Y 50 libras por si te fallan las tarjetas Y Por supuesto, monedas para el parquímetro ¿Se me olvida algo? Y que lo digas Fiable Tus padres y nosotros somos Como los cuatro mosqueteros Uno para todos y todos para uno Tenía miedo de que no volvieras a sonreír La mujer de mi vida se casa con un tío Que le regala un anillo de diamante Yo le habría regalado uno de la máquina de chicles Es mucho más romántico Las mujeres de hoy en día ya no son románticas Eso es una mierda Perdón Te diré algo en confianza La vejez no es bonita No Y no tener dinero en la vejez mucho menos Pero a ti no te afecta Eres joven Eres listo Eres guapo Puedes conseguir lo que te propongas Pero no puedes permitirte rendirte Rendirse es una mierda Perdón Perdón La cena está casi lista Habíamos quedado Quería agradecerte tu hospitalidad Luego lo recogeré todo No tengas prisa He quedado con Stuart Retomamos la cita del otro día Ah Así que retomáis la cita Vaya Por eso lo del bolso Su contenido Creo que eso no es asunto tuyo Es verdad Pero me gustaría que me lo hubieras dicho antes No tengo que rendirte cuentas No Claro que no Pero esperaba pedirte perdón en la cena De verdad No ha estado bien por mi parte Hacerte esos reproches Fuiste sincero Ojalá me lo hubieras dicho antes Bueno Ya sabes No soy como lo diría Un tío conflictivo La palabra es cobarde Seguramente sí Fui un cobarde Y un idiota Hace tiempo que tengo claro Que con Melissa cometí un grave error Y he deseado más de una vez Que tú Que tú y yo Adiós Don Allí colocaremos el escenario para la orquesta Y allí la carpa con el bar Allí se podrá bailar Y esta zona la acordonaremos para los fuegos artificiales Muy bien ¿Qué haremos si llueve? Pues entraremos aquí Se puede decidir en el último momento ¿Te apetece la fiesta, no? Claro Mucho ¿La cena es en petit comité? ¿No esperan a nadie de su familia? Podemos invitar a toda tu parentela Pero si no Nos ahorraremos mucho dinero Aunque no estaría mal gastado Lo sé Sí Hay que quitar de aquí a esta familia ¿Quiénes son? Los Brown, el Royal Park es suyo Perdón, ira a suyo Exacto Hasta hace dos días Bruno ¿Sí? ¿Tienes hambre? Hay de sobra para dos ¿Y mamá? Ha quedado con Stuart Su colega Hoy no es nuestro día, ¿eh? ¿No te gusta? Siempre digo que comiendo se abre el apetito Estos últimos días han sido demasiado Cuéntamelo si quieres Creo que mi ex marido no es un tema de conversación interesante para ti En eso tienes razón ¿Tu madre cree que nos habríamos separado de todos modos? ¿Tú no? Siempre encajamos fenomenal Y se nota con nuestros hijos Solo estabas orgulloso de Tina No es verdad Es lo que me parecía, papá Tina lo hacía todo bien y a mí no me tomabas en serio Lo del taller para ti siempre fue un hobby mío, pero no lo es He puesto el corazón en ello Entonces es lo correcto para ti Siento no poder ayudar ahora con la compra Lo he hecho todo mal Con mi matrimonio Contigo y con Tina Si no le hubiera regalado ese viaje Se habría ido igual Siempre hacía lo que quería Y habría querido que luchases Todo se logra si no te rindes Rendirse es una mierda Lo he aprendido hoy Que tenga una buena tarde Muchas gracias Buenas tardes Si necesita otra cosa, no dude en llamarme Gracias Tengo todo lo que necesito Cielo, abre esa botella Vamos a celebrarlo No te da pena la gente que ha perdido su dinero Por ejemplo, los antiguos dueños de nuestro hotel El director nos dijo que llevaba generaciones en la familia Parecen gente simpática Simpática Pero tonta Nadie los obligó a invertir toda su fortuna conmigo Es lo que hay Las finanzas son un juego Y hay quien se queda en el camino Tú no Elegí bien mi profesión Ahora en serio ¿Por qué iban a darme pena a los ricos? ¿Se preocuparon ellos de nosotros? ¿Un templo del lujo como este? Antes Solo habríamos podido pisarlo como invitados Prometí sacarte del aparcamiento de caravanas, guapa Y mira esto Promesa cumplida Gracias por la velada Y por escucharme Sabes, creo que deberías abrir un nuevo capítulo Gracias por traerme a casa, Stuart Buenas noches No estás dormido Compartimos cama 25 años Sé cuándo no estás dormido ¿Ya has vuelto? ¿Qué tal tu noche? Me ha aclarado una cosa Stuart y tú Somos buenos amigos No estoy lista para una nueva relación No quiero nuevas relaciones Te he querido solo a ti Al mismo tiempo estaba tan enfadada contigo Aunque sabía que era injusto Pero necesitaba un culpable ¿Puedes? ¿Puedes perdonarme otra vez? No tenemos nada que perdonarnos Perder a Tina fue horrible Pero que nos perciéramos el uno al otro fue... No, no, no Liberal No, no solo ¿Bruno? No sabía que el Royal Park es de tus padres. Era. No me contaste nada. ¿Te daba vergüenza ser de buena familia? Yo te hablé de mi madre y mi vida en el aparcamiento de caravanas. ¿Habría tenido más suerte como heredero de un hotel? ¿En serio te gusta ese tío? Antes no era así. Tan capullo. Nos conocemos desde niños. Grant es del mismo ambiente pobre que yo. Y ha conseguido abrirse camino él solo. A costa de los demás. Muy bonito. Ha sido un error venir. ¿Por qué has venido? Quería que supieras que lo siento mucho. Lo del hotel. ¿Te sientes mejor? Puedo hablar con Grant. Debo de ser la única a la que hace caso. Nos conocemos desde siempre. Y mientras haya vida... No sabes lo que es no tener nada. Es verdad. Pero sé lo que es perder algo que quieres mucho. Como me pasó con la muerte de mi hermana. Con la separación de mis padres. Y con tu desaparición. ado en можем moverse. Puedo hablar con Grant. Lo que quieres decir es que nos viene muy libre de un nosget지만. Buenos días. ¿Llevas mucho ahí sentado? Quería salir a comprar bollos, pero no he podido. Tenía que seguirte mirando. No imaginaba que tendría algo que agradecer a ese señor Anderson Smith. ¿Qué? Tú. Nosotros. Ven a comprar bollos. Tengo hambre. Y luego recuperaremos nuestro hotel. Eso. ¿Qué hace con la foto? El señor Anderson Smith me pidió que la quitase. Cariño, he estado pensando mucho en lo que dijiste ayer, menos sobre los antiguos dueños y más sobre el hotel. Es decir, que la choza no está tan mal, pero necesita un par de reformas estéticas. Y de eso sabéis más las mujeres. ¿Qué opinas? ¿Te apetece darle una vuelta a la decoración interior? ¿Yo? Claro. Tienes un gusto exquisito. Bueno, eso me parece. Miles, enséñele la casa a mi prometida. Y más le vale que se lleve bien con ella. O supuesto será lo primero que reformaremos. Solo, sin leche ni azúcar. Muchas gracias. ¿Ha dormido poco? Me alegro por usted y Teresa. Su relación tenía que arreglarse y me alegro. Y el resto también lo arreglaremos. Pues vamos a escuchar. Veo que ya está terminado. A su prometida le va a encantar el anillo. ¿Notará la diferencia? Solo si es joyera. ¿La diferencia? ¿Qué diferencia? El nuevo es una falsificación. Tiene el mismo estuche para los dos anillos. ¿Dos anillos? ¿Dos estuchos? Y una pequeña diferencia de precio. ¿De 500.000 libras? ¿O 5.000? Es un buen trabajo. Gracias, señor. Foster. Ya le había dicho que no me llamase más. Sabía que llamaría. Una vez más, los Brown no pueden demostrar nada. Así que no se pongan nerviosos. Así que no se pongan nerviosos. Foster, piense en su cuenta de Jersey. Respire hondo. Y relájese. Y no me vuelva a llamar nunca. ¿Cómo puedo evitar confundirme entre los dos? El estuche de la imitación tiene esta marca. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor? ¿Para qué quiere el segundo anillo? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya sabe. Sentimentalismo. Es el método perfecto para blanquear dinero. Es un completo. Canalla. Por desgracia, no hemos avanzado mucho. Necesitamos nombres, contratos, pruebas... Tengo una idea. Atacaremos a ese canalla con sus propias armas. ¿Cómo lo haremos? Llega tarde. Por fin. Pero no muy tarde. ¡Oh, señor Brown! Hola, Miles. Señora Brown, qué alegría. Ahora se dedica a las flores, señor. No, Miles. Queremos recuperar nuestro hotel y necesitamos su ayuda. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Ah, ¿dónde has estado? En el joyero. Tu anillo ya está listo. Pruébatelo a ver cómo te queda. Gracias, Grant. Te es precioso. Para ti nada es demasiado, cariño. Vaya. ¿Y esto por qué? Nunca me reprocharás nada, ¿verdad? Cariño, ya lo sabes. Sí. ¿Podemos hablar un momento, señor? ¿Qué pasa? El señor Foster me ha llamado porque no quiere hablar con él. Bueno, ¿y qué? Tengo que decirle algo, pero a solas. No me lo creo. Otro anillo. Hasta luego, voy al peluquero. Sí, eh... Hasta luego. Hay que llegar a la caja fuerte de la suite del dueño. Se supone que habrá dejado allí el anillo caro. El otro se lo dará a la novia para que se crea que tiene el original. Sí, lo sacaremos de la caja cuando no haya nadie en la suite. Y con suerte, encontraremos algún documento del atador dentro. En la suite podremos entrar con su llave maestra. La contraseña de la caja sigue siendo la misma, ¿no? Sí. De la llave a mi mujer y apunte la contraseña en un papel. Claro, señor Brown. ¿Cada cual sabe qué hace? Yo sacaré al señor Anderson Smith de la suite. Yo haré guardia mientras abre la caja. Bien. Ah, ¿qué hay de la prometida de Grant? Ahora mismo se está peinando. Estupendo. ¿Al peluquero, señora? No, vamos a otro lado. ¿Te casarías conmigo otra vez? Ahora no es el momento, don. ¿Quién sabe si sobreviviría a esto? ¿Qué has dicho? Hasta que la muerte nos separe. No quiero interrumpir, pero... Sí, 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 sí. Vamos, vamos. ¿Quién es? Don Brown. Quiero hablar con el señor Anderson Smith. Señor Brown, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Sé que pagó comisiones ilegales al asesor de mi banco. ¿Ah, sí? El señor Foster tiene una cuenta bien llena en Jersey. Le hemos espiado. Eso es ilegal. Aunque fuera verdad, no tendría valor en un juicio. Ah, iremos a la prensa y su nombre quedará mancillado durante años. Devuélvame mi hotel y lo olvidaremos todo. Salga de mi hotel y lo olvidaremos todo. Ya le pillaremos. Señor Brown, lo siento muchísimo, señor. Me mintió y me dijo que tenían una cita. Le comunico que tiene prohibida la entrada. Le ruego me disculpe una vez más, señor Anderson Smith. Tranquilo. Se ha dado cuenta a tiempo. Igual que el problema del vino. Está picado. Y al servirlo, sabe a vinagre. Por suerte, lo he notado al decantarlo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Escoger uno nuevo. Por favor, sígame. Lo tengo todo listo, señor. Necesito un minuto como máximo. Llamaré a la puerta si viene alguien. Me he permitido hacer una pequeña selección. No tiene que probarlos todos. Miles, ¿por qué no me lo escoge usted? Señor, es su gran día. También es verdad. Cuatro, tres, cuatro, ocho, nueve... Siete. Cuatro, tres, cuatro, ocho, nueve... ¿Tiene el anillo? No llevo las gafas y he metido mal el número dos veces. Esto es un siete, ¿no? Es un uno. Miles tiene una letra horrible. Fantástico. Nos quedamos este. Tenemos vinos de mayor calidad, señor. Miles, ¿quiere emborracharme? Otra vez. Otra vez. Bien. ¿Puedo ayudarla, señora Brown? Supongo que solo quiere echar un vistazo a esta pieza tan valiosa. ¿Dónde diablos está el anillo? ¿Se lo puedes dar a Bruno, por favor? ¿No se lo quieres dar en persona? ¿Puedes quedarte el anillo? No vale nada. Este no. Pero este sí. Vaya. ¿Sabes lo de los anillos? Te dije que Grant y yo nos conocemos desde siempre. Y los dos tenemos problemas para fiarnos de otras personas. Entonces hacéis muy buena pareja. Gracias. Pero al contrario que tú, yo no vendo mi amor. Aunque si quieres ayudar a alguien, ayuda a la gente a la que tu astuto marido ha estafado. No, entonces se acabarán los anillos, el chofer y el lujo. Tendrías solo un mecánico. Eres un completo idiota. ¿Qué? ¿Por qué crees que ha venido? Tío, esa chica te quiere. Es todo culpa mía. Solo porque me olvidé las gafas. No habría cambiado nada. Tampoco habríamos conseguido el anillo. Y documentos delatadores. No había ninguno en la caja. También es verdad. Y ahora se ha quedado sin trabajo. Sí, pero aún así, era un buen plan. Lo siento muchísimo, Miles. Uno para todos y todos para uno. Os invito a una ronda de fish and chips. Miles. Me pregunto por qué Grant no llamó a la policía. Porque no quiere llamar la atención ni meter a la policía en casa. Creía que te habías ido. ¿Por los dos anillos? Olvidas que sé cómo razonas. Sí, es evidente. Mejor que los guardes en la caja. No volveré a guardar nada ahí. Es demasiado fácil de abrir. Prefiero llevar lo valioso encima. Entonces, ¿sigue en pie la boda? Con una condición. Devolverás el hotel a los Brown. ¿Estás loca? Acaban de intentar robarnos. Porque querían recuperar lo que les quitaste. Oye. ¿Qué es lo que te pasa? No te reconozco. La boda me ha puesto sentimental. Tranquila, preciosa. A mí no. Que te vaya bien. ¿Es una broma? Sophie. ¡Eres mía! ¿Entonces se acabó? Así parece. Al menos hay un final feliz. Miren quién viene. Me alegro de encontrarlos. ¿Sabe tu prometido que estás aquí? Ex prometido. En este pendrive está toda la información que necesitan para recuperar su dinero. ¿Qué? Sí. Sabía que los negocios de Brown no eran limpios, pero... No quería verlo y miré hacia otro lado. Creía que era el precio de una vida feliz. Me equivoqué. Muchas gracias. Me voy ya. Sophie. ¿Podemos hacer algo por ti? Salude a Bruno de mi parte. ¿Y por qué no lo haces tú misma? Bruno nos ha enviado un correo. Mira. A todos, léelo. Sí. Quien vea a esta mujer, que le diga que Bruno la espera. Ella sabe dónde. Muchísimas gracias. No, no. 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 ¿Alguien? No. 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 Me alegro tanto de que hayas venido. Tengo que recoger el premio, gordo. Unos meses más tarde. Gracias. ¿Cómo habéis logrado poneros de acuerdo con el señor Anderson Smith sin complicaciones? Para eso tengo una mujer que es mediadora. Se me ocurrieron distintas alternativas y al tener que elegir entre una larga condena en la cárcel o indemnizar por completo a los accionistas, no dudó mucho tiempo. Aunque Eleanor prefería verlo en la cárcel. Sí, para él la peor condena es no tener dinero. ¿No os apetece cogeros unas vacaciones? Aquí nos espera un montón de trabajo. Hemos mandado a Miles a unas merecidas vacaciones. De crucero con Eleanor. Esperemos que no vuelva a dejarnos tirados. ¿Un coche arreglado por ti? No. 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 Gracias por ver el video.